Bien, Shalom. En las cuatro esquinas del mundo, ¿ok? Estoy aquí en tránsito, si me pueden tener paciencia conmigo, por favor. Ok, déjame buscar una escritura aquí, porque vamos a leerte lo que va a venir a este país, ¿ok? Y cuando digo este país, tú hablas de América, ¿ok? Que en la Biblia se llama Babilonia, o Babilonia la Grande, o la mujer que se sienta encima de la bestia, ¿ok? Todos esos nombres son sinónimos con América, este país aquí que estamos viviendo, aquí la esclavitud que el Señor lo puso a nuestra gente. Ok, pero vamos a leer lo que va a venir a este país, porque lo que nosotros vemos pasando en las cuatro esquinas del mundo, Ok, lo que estamos viendo en las noticias, los artículos que salen en el internet de noticias, ¿ok? Cuando nosotros vemos cosas que están pasando como guerras o cosas así, que mucha gente está muriendo, o las plagas o enfermedades que están pasando, Cuando todo eso son profecías que el Hijo Jehová Shai le dijo a los discípulos de las cosas que iban a venir en los últimos días. Primero que nada, déjame buscar eso, eso va a ser en el libro de Mateo, versículo 24. Y bueno, déjame empezar en versículo 3. Son Mateo 24 y versículo 3 dice, Ok, cuando tú entras esa palabra ahí, mundo, en el igrejo eion, ok. Ok, diciendo, significando un tiempo, ok. Un tiempo escogido, más o menos diciéndolo, como dicen en inglés, era. Ok, y el tiempo que se va a acabar va a ser el tiempo que el diablo, el Saúl, tuvo terreno. Ok, que el llamado, el llamado diablo de la Biblia es el llamado hombre blanco. Ok, y la razón que yo digo llamado hombre blanco, porque nadie en este mundo es el color blanco. Eso fue algo que ellos mismos se pusieron en, se llamaron ellos mismos eso, porque el blanco significa puro, limpio, ok. Y ellos son, ellos están, son, como se dice, tan lejos de eso. Esa, los idomitas que son los llamados blancos, esa gente son una raza sucia, mentiroso, matadores, pillos que son. Ok, nada limpio de esa, esa, esa gente. Ok, pero eso va a ser el fin del mundo que viene. Ok, el, el, el tiempo que el hombre blanco tiene. Ok, te, 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 te ser gay. Ok, en el mundo se va a acabar. Ok, son los discípulos le estamos preguntando a Jehová Shai, que cuando va, que son los, los señales, que van a ser los señales de tu venida, cuando tú vas a venir para atrás, y los, los señales de cuando se va a acabar este mundo. Ok. Entonces vamos a ver lo que dijo Jehová Shai, quien el mundo llama a Jesús. En versículo 4, dice, Jesús les respondió, Mira que no os engañe nadie, porque vendrán mucho usurpando mi nombre y diciendo, yo soy el Cristo, que el, esa palabra ahí para Cristo es, Mashiach, ok, Mashiach significando, como se dice, bendizado, anoite se dice en inglés. Ok, si, 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 si tú entiendes un poco más el inglés también, anoite, no sé, se me olvida cómo decirlo anoite en, en, en español ahí. Pero Mashiach es la palabra en el hebreo, para Cristo. Ok, so, yo soy el, Mashiach, y engañarán a muchos, so, van, en estos últimos días, van a venir gente que se están llamando, Mashiach, que son bendecidos del Señor, para empujar esta palabra. Ok, y que están haciendo, engañando a la gente. Y nosotros vemos todo eso por, por las cuatro aquí en Atemuno, no solamente, eh, en América, aquí, porque hay muchos diferentes grupos, de, 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 ¿cómo se dice? De, 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 católicos, muchos grupos cristianos, ok, que están diciendo que ellos son bendizados del Señor, que el Señor le dio el espíritu a ellos para empujar la palabra del Señor. Eso es lo que la gente está haciendo. Y eso, y eso son engañados, ¿cómo se dice? Están engañando a la gente. Ok. Entonces, vamos a seguir leyendo. Versículo 6. Oráis también, habla de guerras, habla, hablar de guerras y rumores de guerras. Cuidado, que no os alarmes, alarmes, porque eso se, Salakia, dice, porque eso es necesario, que se sude, pero no es todavía el fin. Ok, todas esas cosas van a venir, van a ver guerras, van a ver rumores de guerras, que estamos ahora mismo en los, en el tiempo de rumores de guerras, porque, ¿qué? Siempre está oyéndote, oh, mira, esta gente, están casi llegando ahí, están los, ¿cómo se dice? Están la gente ahí volviéndose locos, que ya, que no saben si van a pelear, o, el avión este se cayó, este bote se, alguien lo explotó, y se creen que son, esta gente, tú sabes, estamos en eso, estamos viviendo en esos tiempos, que la gente está, por todo el mundo, hablando de, de rumores de guerras. Ok, pero, ¿qué dijo Yahweh Shai? Pero no es todavía el fin. So, todavía no va a venir el fin, de todo eso. Ok, todavía no va a venir el fin. So, ¿por qué? Pero, ¿por qué no va a venir el fin? Porque todavía tenemos profecías, que tienen que pasar. Todavía hay, unas cuantas cositas, que tienen que venir, antes que Yahweh Shai venga. Como el, la marca de la bestia, que es que, el, el RFID microchip. Ok, que es algo que, el hombre blanco, el diablo, es Saúl, va a pasar en este mundo, para que la gente, se lo, se lo meta en la mano, o, donde sea, el culo, donde te gusta, pero la mayoría, de la, de los sitios, que la gente, se lo van a estar metiendo, va a ser en la mano, o en la cabeza, con, tú sabes, porque como están diciendo, están saliendo, con artículos, diciendo que, el microchip, va a ayudar a la gente, con, con, ¿cómo se dice? Problemas, del cuerpo, ok. si te ponemos, el microchip, en la cabeza, esto te va a, curar, de tal, tal, tú sabes, eso, eso es lo que va a venir, al mundo, ok, eso es una profecía, que tiene que pasar, ok, una profecía, grande, que tiene que venir, antes que, del fin, ok, pero va a venir, como esta, esta, los, los rumores de guerra, la guerra esa, van a venir, ok, y eso es el tiempo, que estamos entrando, ahora mismo, el tiempo, que esta guerra, rumores de guerra, se van a convertir, a guerra, ok, y la guerra, que va a ser, va a ser la guerra mundial, número 3, ok, so vamos a ver, una cuanta, escritura aquí, de lo que va, de la, de lo que viene, men, ok, esto va a ser, el libro de Joel, perdón, el libro de Joel, el libro de Joel, capítulo 3, no sé por qué, está, esto aquí, como que, bueno, anyway, déjame seguir, la otra, esta otra escritura, Jeremia 50, y 20, bueno, déjame leer, versículo 9, Jeremia 50, versículo 9, y dice, porque mirá, que yo hago, que despierte, y suba, contra Babilonia, que es América, este país, ok, una, confederación, es la que dice, confederación, de grandes naciones, del norte, y que esa nación, del norte, que se está, levantando, el país, es Rusia, ok, y como dice, confederación, confederación, de grandes naciones, todas estas naciones, que se están poniendo, en liga, con la nación de Rusia, todas esas naciones, el señor, está levantando, a esa gente, para que se pongan, contra Babilonia, y eso es lo que va a venir, y que va a traer, la guerra mundial, ok, eso es lo que va a venir, a la guerra mundial, número 3, porque, todas estas otras naciones, hasta los, los amigos de América, van a hacer contra, se van a poner contra, esta nación, y la van, van a venir, a traer justicia, a este país, sigue leyendo, y dice, que se organizaran, contra ella, y por ella, será tomada, y por ahí, será tomada, sus, sautas, cual, valiente, experto, no volverán, de vacío, ok, y que va a ser eso, eso está hablando, de las bombas, las bombas nucleares, que estas otras naciones, tienen, y que van a dejar caer, aquí en América, ok, eso es lo que viene, eso va a ser, la justicia, de este país, ok, eso va a ser, la justicia, de este país, ok, eso déjame, ir ahora, a otra más escritura, y voy a dejarlo ahí, puedo hacer, una lección más larga, pero como estoy guiando, no quiero estar aquí, todo el tiempo guiando, y mirando para abajo, y mirando para atrás, para arriba, sobre todo, el libro de Apocalipsis, capítulo 17, y vamos a empezar, en versículo 16, ok, y esto está hablando, de la bestia, que tenía las siete, la, la, los siete cabezas, ok, y los diez cuernos, ok, que estaba hablando, eso, la bestia significa, el, el, el reino de los, el, de los romanos, que, el sistema que ellos usaron, ok, eso es la bestia, porque, aquí en América, se usa el mismo sistema, de, de los romanos, ok, las siete, las siete cabezas, son, era, los españoles, francés, los romanos, Alemania, grande, Alemania, Germania minor, Germania major, ok, ah, se me está olvidando una, ah, los romanos, los españoles, Francia, británica, ok, y, se me, se me olvida, se me olvida una, se me está olvidando una, pero, toda esa nación, oh, lo griego, ok, eso era, los griegos, los españoles, los, 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 los de francés, Germania major, Germania minor, los romanos, y británica, ok, la ingles, de texas, todas esas naciones, eran los mismos diablos, que tenían el poder, ok, esos diablos, lo idomita, ok, todo ello, esas, todo eso, reino, ellos, hacían, o, como se dice, tenían el mismo sistema, que, como ellos, ah, tenían su gobierno, ok, su poder, ok, so, vamos a seguir leyendo, un poco más, que llegué aquí, donde tengo que estar, so, dice, so, eso es la bestia, ok, esas son las cabezas, de la bestia, para que tengan, un poco más entendimiento, de que está hablando, la bestia, ok, y los, diez cuernos, que tenía, está hablando, de lo, el EU, ok, lo, las naciones, esas, de allá, de Europa, que están en liga, con América, ok, esos son los diez cuernos, so, leyendo aquí, en 16, Apocalipsis 17, y 16, dice, y los diez cuernos, que has visto, y la bestia, van, a aborrecer, a la, ramera, que el, América, ok, la puta, la dejarán, sola, y desnuda, comerán, sus carnes, y la consumir, consumir, perdón, y la consumirán, por el fuego, y como se lo van a, como, consumirán, con el fuego, como van a hacer eso, con las bombas nucleares, ok, so, todas estas naciones, van a odiar, a, odiar, a América, man, y se van a poner en liga, con el, la nación esa grande, del norte, que va a ser Rusia, y van a, a tirar sus bombas nucleares, acá, man, y van a destruir, este sitio, que tu llamas, América, man, que en la Biblia, se llama, Babilonia la grande, la puta, la aramera, ok, como dice ahí, ok, y va a ser destruido, ok, eso es lo que va a venir, con la guerra, que van a venir, son todas estas cosas, que están pasando ahora, todas estas guerras, y rumores de guerra, o sea, eh, si, es profecía, que están pasando esas cosas, pero todavía no va a venir el fin, el fin va a venir, cuando el, el microchip, se, sea, puesto en acción, por el hombre blanco, y después va a venir el fin, ok, porque esa es la, básicamente, esa es la única profecía, bueno, no la única, pero la, una de la mayoría, profecía, que tiene que venir, para que el, el fin venga, ok, eso es lo que estamos esperando, y va a venir pronto, ok, con eso, quiero, quiero darle toda la gloria, y alevanza, al señor Yehawo, Bajashim, Yehawo Shai, Bajashim, Rochak Wadash, doble honores a los apóstoles, y los ancianos de la gran piedra molina, y hasta la próxima vez, Shalom.